Loco por salir, si no vuelvo, vuelvo Ya me vi, me pone a mil pares un meino, meino La culpa es de la pego, tengo al corillo suelto La gata pide más así que a fuego, que andamos preparo pa' este perreo en el traje de yaqueo La culpa es de la pego, tengo al corillo suelto La gata pide más así que a fuego, que andamos preparo pa' este perreo en el traje de yaqueo Nadie, no me llamo Mikey, pero si soy una taber Tengo mi vida y es cabrón, no me importa un carajo que hablen ando embufeao' con una libra shawen Yo soy mi jefe y no me dicen lo que tengo que hacer nadie Nos criamos escuchando a los chifo' a dieciséis mil kilómetros De carabastera, vayamos, petición al soldado que no coberó Al que respeta la calle y cumple como un hombre y no se nos tiró Y si no vuelvo, vuelvo, ya vení y me ponían mil pares, me giró, me giró Las culpas de la pego, tengo al corillo suelto La gata pide más así que a fuego, que andamos preparo pa' este perreo en el traje de yaqueo Las culpas de la pego, tengo al corillo suelto La gata pide más así que a fuego, que andamos preparo pa' este perreo en el traje de yaqueo Y es que ya no saben que inventarse de este tipo que rea, baby No digan más na', solo perrea, que ando preparo' pa' la pelea Que to' culi cagao' saben que es la mentira, aunque tarde flojea Flotone todo, cada vez que aprieto yo chumea Pongo el fluido y para y los noquea No se asogren cuando venga el frío y suba la marea Que aquí ninguno es sapo, to' celato pa' que vean con morrea La culpa es de la pego, tengo al corillo suelto La gata pide más así que a fuego, que andamos preparo pa' este perreo en el traje de yaqueo La culpa es de la pego, tengo al corillo suelto We are D4Live, la gata pide más así que a fuego, que andamos preparo pa' este perreo en el traje de yaqueo Yeah